¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que bien. Bien, empezó el video y me salieron unos chores. ¡Viva Cristo Rey! No se pasen, estuve a punto de no grabar hoy porque... Tenía unas cosas que hacer de la universidad y salió todo mal, güey. Fue como que no, ya valió chorizo. Era hora de abandonar todo en la vida. Y tirarme a la depresión y al alcohol y a las mujerzuelas. Pero al final, al final, güey. Hubo una luz al fondo del camino. ¿Saben quién era? ¿Saben quién era? Pues no era nadie, güey, porque yo lo arreglé solo. O sea, fue como que... Ah, muevele aquí. Y le moví aquí, güey, y salvé el día, ¿saben? Fue como que... Ah, me volví un superhéroe así de repente. Y al final sí pudo grabar video. Y sí puedo descansar un rato porque ese problema se solucionó. Bueno, literal, acabé eso a las 12.10 de la madrugada. Y ahorita me puse a grabar. Dije, uff, qué buen momento para ponerse a grabar. Ay, quería el... Ay, quería el de este y me salieron 10 piezas. Güey, ya nomás me faltan 20. Qué emoción. En el evento no hay maniveles para tirarle aquí. Quiero esa cosa. Aunque no sé si sirve, pero la quiero. La quiero. Por cierto, tampoco he tenido tiempo de checar los comentarios. Perdón. Mañana los checo. Mañana sí tengo tiempo, creo. Espero. Ojalá. Y si no, que chingue a su madre el Michu. Y los demás ya después los... Jejeje. Pobre Michu, güey. No, el Michu es a todo dar, güey. Es suscriptor viejardo. Es un ídolo. Ok, me dieron algo. No sé por qué. Gracias. Vamos a darle al Extra Ops. Me pasaron más unidades para probar en el laboratorio. Pero vamos a darle un ratito a Extra Ops. Porque si no le doy aquí, luego capaz que se me va el tiempo, güey. No puedo jugar y quiero platinar esta cosa. Ahorita, tal vez voy atrasado. Pero le voy a echar chingadazos, güey, para platinarlo. Lo quiero platinar. O al menos quiero quedarme cerca. Ay, ¿por qué le estoy dando click, güey? Todo tonto. O al menos quiero quedarme muy cerca. A ver, vamos a ponernos esta cosa. Y un cofrecini. Por cierto, también me dijeron que me guardara los cofres porque se viene un Task Force. Y eso suena muy sexy. Suena muy al clank de Clark. Y de quién más viene en el returning. Leona, creo que me dijeron. Y Kanae. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero va a estar muy bueno. Va a estar buenardo. Y créanme, créanme. Que ese día las medallas las vamos a aventar al cielo, banda. A ver, aquí quiero... Quiero pasármelo. Pero quiero sacar las más recompensas posibles que pueda. Y para eso yo diría que cangrejo. Y que no se trabe el juego. Pues también, porque a veces se pasa de listo el juego, güey. Y se quiere trabar. Por cierto, también estábamos hablando en los comentarios. Que si ya tengo que responder poquitos en la mañana. Que el juego este... Que el juego este ya es como que demasiado fácil, güey. O sea, es como que... Literal puedes empezar a jugar y te regalan muchas cosas. Y subes de nivel muy rápido y así. Lo cual, yo no estoy a favor, güey. O sea, como... Ustedes están viendo, ¿no? Yo, güey, que sé poquísimo del juego. Me pasé todas las misiones del evento en rango S al primer intento. Estoy aquí farmeando al boss. Y cosas así. Y es como que, güey, debería ser más difícil. No llevo mucho tiempo jugando. No le sé. Debería ser bastante más difícil. Tampoco debería ser imposible. Pero sí debería ser un poquito más difícil, güey. Para que... Para que incluso sientas el desafío, ¿sabes? Que sea tan fácil. A mí no me encanta que sea tan fácil. A mí me gusta que tenga su dificultad, güey. Yo no sé ustedes. Pero a mí me gusta que me cueste. Me gusta que tenga que usar estrategias, güey. Así soy yo, así soy yo, así soy yo. No sé ustedes, no sé ustedes. Es que este juego es como que... Mucho farmear, ¿no? Para tener unidades nuevas. Y no lo sé, Rick. A mí me gustaría más que me tiran un pelín más de estrategia. O sea, que no quiten lo que tiene. Porque lo que tiene está buenardo. Ay, no. Saqué el este para las piezas, güey. No puede ser. Bueno, la brujita no lo mata. Y por lo menos saco a Luna. Que Luna sí saca todos los thank yous. Quiero thank yous. La Luna saca los thank yous. Ahí está. Bien. Y está riéndose, güey. Toda envenenada. Ay, estoy envenenada. Qué felicidad. Otras 10 piececitas, güey. Grande, 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 grande. A ver, para la próxima que grabemos, güey. Quiero ya tenerlo en oro. Lo intentaré mañana. Intentaré que cuando grabe el video ya esté en oro. Lo intentaré para que ustedes cuando empiece el video digan. Ay, ya lo subió a oro. Ese güey es bien tryhard. Voy a intentar, voy a intentar. Y si no lo consigo, este... Nadie escuchó nada. Nadie dijo nada. Yo no dije nada. Nadie escuchó nada. Es que de repente quiero hacer cosas, güey. Y luego ya no tengo tiempo. Y ese fue. Es que la... O sea, yo no sé cómo se me ocurrió, güey. Ponerme a ser youtuber cuando estoy en la universidad, güey. O sea, cuando estoy terminando la universidad. Es como que, güey. Hubo muchísimos momentos más. Para hacer esto y tener tiempo y poder hacerlo así sobrado. Y yo me puse a hacerlo, güey. Cuando no tengo tiempo. O sea... Ay, no. Yo... Yo, 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 yo. Pero bueno. No importa. Aquí estamos gozándolo. De hecho, muchas veces cuando ustedes ven que la gente de YouTube dice... Ay, esto es mi pasión. Y no sé qué tanto dicen. La verdad es que no están mintiendo, güey. Es muy fácil que esto te enganche, ¿sabes? Está muy padre ser parte de esto, güey. Honestamente. Cuando subes un... O sea, les voy a decir las partes malas. Las partes malas son tener que grabar, güey. Bueno, no, no es cierto. Grabar, no. Sino que tener que encender todo para grabar, ¿sabes? Tener que encender esto, aquello y aquello, aquello. Y ponerte a grabar. Esa es una parte mala. Porque cuando ya estás grabando, güey. Es todo diversión, güey. O sea, tú estás jugando. Y estás comentando. Y está padrísimo eso. Otra parte mala que es... Esperar a que se suban los videos. Esa es la peor parte, güey. Esa es la peor parte, sin duda alguna. Bueno, no. Hay otra peor. Ahorita les digo. Esperar a que se suban los videos es un martillo, güey. Porque es como que... Al menos yo en mi caso. Si la pestaña se cierra, güey. El video ya no se sube. Y es F. O sea, tengo que volver a subirlos. No sé por qué YouTube sea tonta y ya no se sube el video. Como que se corta la comunicación. Pero después, güey. Después. Otra parte así cabrona. Es hacer la miniatura, güey. Yo no sé si han visto mis miniaturas. Mis miniaturas, literal, güey. Son lo más simple del mundo. O sea, yo agarro... Agarro, tomo una captura. Y le pongo letritas, güey. En blanco y negro. Y pum. Miniatura, hermano. Así es. Hombre de negocios. Pero es como que... Es un nivel 42 grande. Es como que hacer miniaturas, güey. Es muy tedioso. Es muy tedioso. Y yo por eso las hago simples para hacerlas rápido. Porque tampoco tengo mucho tiempo, ¿saben? Si tuviera más tiempo les metería diseñazos y así. Pero pues, no. A ver, ¿qué más malo hay de esto? Ah, los comentarios, güey. Los comentarios. Porque hay comentarios que sí son medio... Medio castrosos. O sea, yo no soy de las personas que les afectan estas cosas. De que te digan cosas en los comentarios y así. Pero de repente sí salen güeyes bien raros en los comentarios. O sea, una vez... No sé si se acuerdan que hace poquito subí... Subí un video de... De Clash Royale. Y uno de Fondestroyer. Y literal, un vato en los comentarios, güey. Me puso. Oye, no me molesta que subas Clash Royale, güey. Sube solo MSA. Gracias. Y yo de... ¿Está diciéndolo en serio, güey? ¿O está diciéndolo en broma? Porque la neta... No sé, güey. Yo soy de muy de que... Todo siento que lo dicen en broma. Entonces, no sé. Y no le contesté, güey. O no me acuerdo que le contesté. Yo creo que... Le he de haber puesto un XD o algo así. Pero sí me sacó de onda, güey. Porque es como que... Me quería decir qué subir y qué no subir, güey. Fue súper raro. Fue súper raro. Yo creo que era broma. Espero que haya sido broma. Porque si no es un güey muy raro. Y eso. Y es como que... A mí en lo personal no me importa, la neta. O sea, si me ponen un comentario así. Medio... Medio queriendo picar. Es como que gracias. Porque el comentario sirve para el canal. Y ni te voy a contestar, güey. Es como que me ayudas y ni te voy a contestar, güey. Te voy a ignorar. Entonces, a todo dar. Los comentarios así funcionan. Y por ejemplo, los dislikes también funcionan, güey. También te sirven. O sea, la gente que deja dislikes para hacer mal, güey. Lo único que son así es que el video tenga más reacciones y pues llegue a más público. Y eso. A ver, ¿qué más hay malo de YouTube, güey? La monetización, güey. Cuesta un huevo. O sea, cuesta un huevo. Tienes que llegar... Por si ustedes no sabían, tienes que llegar a mil suscriptores, güey. Pero eso es lo más fácil. O bueno, depende. Pero después de los mil suscriptores, güey, tienes que hacer... Cuatro mil horas de reproducción, güey. O sea, yo sé que cuatro mil no suena mucho. Pero neta, créanme que es muchísimo, güey. Cuando no tienes suscriptores, es muchísimo, güey. Cuando tú tienes suscriptores y así, está re fácil, güey. Subes un video y ya está. Pero si no tienes suscriptores, literal, llegar a cuatro mil horas yo creo que es de lo más cañón que puede haber. Y siento que muchos que quieren dedicarse a ser youtubers, por no llegar a esas cuatro mil horas, se rinden, güey. Yo muchas veces pensé, no, está muy difícil. No sé cómo va a poder. Porque literal hacía dos horas al día, güey. O sea, ocupaba cuatro mil horas y hacía dos horas por día. Y era como que no, esto ni de pedo se lo era. Pero después todo eso salió bien. Otra cosa que tenga mal a YouTube, a ver, déjenme pensar. Ah, que paga súper poquito, güey. Honestamente paga súper poquito. No les voy a decir cuánto para que no se depriman, porque ya con deprimirme yo basta. Pero, solo les diré que para ganar, digamos, lo que ganarías en un trabajo así de normal, güey. Yo diría que necesitas tener como 20 mil vistas al día. O sea, literal, para ganar bien, güey. Bueno, no bien, güey. Sino para ganar como una persona normal, güey. Que trabaje en... ¿En qué será? En... Atendiendo una tienda, güey. Así, literal. Eres el... Eres el... Eres el cajero de una tienda, güey. Para ganar lo que ganaría el cajero de una tienda. Necesitas tener 20 mil vistas al día. 20 mil, güey. O sea, es como que no te pases de alanza. Necesitas ser un youtuber bastante... Eh... Potente, güey. Para... Para poder vivir de esto. Yo de momento la tengo como que... Como que... Me gusta esto, güey. Me gusta como pasatiempo. Pero literalmente no podría vivir de esto de momento. Tal vez después sí. Por ahorita no. Yo tengo fea de que en algún momento... Suba mis números. Y esto vayan bastante bien. Pero de momento, pues no. De momento es un sueño, güey. De momento sigue siendo un sueñito. Y me divierto mucho intentándolo, la verdad. Esto es... Esto es para mí muy divertido, güey. De hecho... Me la paso desvelándome siempre, pero... Desvelándome... Por grabar... Me divierto mucho, güey. La neta. Y aparte es como que desestresante, ¿saben? Porque te pones aquí... Tonteas... Grabas el video... Lo subes... Está muy cool, güey. Está muy cool. Hola. Nos robaron el audio, banda. A ver. Ok. Creo que ya nos devolvieron el audio. Viva Cristo Rey. Este... Bueno, pues ya en conclusión yo les diría que... Que ser youtuber es bonito, güey. Es bonito, pero no es fácil. No es fácil y... Está padre. Pero yo creo que solamente pueden... Entrarle aquí las personas que de verdad quieren, pues... Volverse youtubers, ¿sabes? Porque si no... Si no es algo que disfrutes mucho... Te vas a aburrir antes de conseguirlo, la verdad. Es... Es... Es medio tardado. GG. Grande. Siu... Uu... Uu... Oigan, se me está trabando de más hoy, ¿eh? Modo trabación. Modo... Momento trabación. Es que... No lo culpo, ¿eh? Hace rato estaba... Tenía la compu... Abierta, no sé... Un hosting... Un hosting local... No, hombre. Lo que tenía abierto hace rato era algo... Horrendo, güey. Esa pobre compu yo creo que... Es como si acabara de correr una maratón de... 30 kilómetros, la pobre. Viva mi compu que no se raja. Ay, güey, le saqué. Saqué el mouse de la pantalla. Siempre que saque el mouse de la pantalla... O sea, hacia muy abajo... Y se sale de la pantalla... Se traba un poquito, güey. Porque es como que está pasando de la... Del emulador de celular, güey... A mi compu. Y ahí es como que... No, no puedo con tanto poder. Y se traba. Oigan, esto es como la oruga gigante... Pero es azul, ¿no? La oruga Pepe. Ay, tres piezas, güey. Me sirve. El soldadillo ese maldito, güey. Este... No lo sé. En cuanto a diseño, no me gusta. Pero su ataque especial está chido. Y me volvieron a robar el audio. Devuélvanme mi audio, por favor. Saben, es una cosa muy rara, güey. Siempre que me roban el audio... Y pauso el video para intentar recuperar el audio. Hagan de cuenta, pauso y se recupera el audio. Quito la pausa y se vuelve a perder el audio. Es como que... Ponerte a grabar... Inmediatamente hace que la compu diga... Ay, no. Ya me cansé. Y se cae, ¿sabes? Ojalá algún día tener una compu que se aguante chido. Yo creo que un día, güey... O sea, algunos de los suscriptores que están ahorita... En algún momento van a ver cuando ya tenga una compu acá padre para hacer videos y todo eso. Y se van a acordar de cuando estábamos bien jodidos grabando en... En una lab de 4 de RAM. Ya cuando tenga la gamer, irá... Fium, con lucecitas, güey. Pa' que brille un chingo y corra más rápido como el rayito McQueen. Fium. No, hombre. Ahí vamos a estar jugando... No sé, ¿qué juego está padre? No puedo jugar. Ah, vamos a estar jugando Ark. GTA V. ¿Qué más? ¿Qué más está chido? A ver... El Red Dead. Que ahorita, si no sé mal... Ahí no me acuerdo qué Red Dead está. Pero cuando yo pueda llegar a eso de tener compu game y así... Ya va a ser como el 2. Ni de pelo. Bueno, vamos a ir dejando el video hasta aquí, güey. Yo creo que fue un buen parmeo, ¿no? Sí me acerqué bastantillo a mejorar esta cosa loro. Miren, casi a la mitad, güey. Uf, muchísimo. Empezamos aquí. Terminamos aquí. Muchísimo. Ahí nos vemos. Adiós. Se cuidan.